Este video es para mostrarles la modificación que hice, que no está terminada, pero lo que puedes hacer es sacar este plástico, cortarlo, un poquitito ahí también, y meter esto acá adentro. Yo no lo hice, no lo terminé de hacer, pero esta es la otra forma más fácil. Y la cámara se abre así, se abre así, se saca de acá abajo, se aprieta allá adentro, se saca esto, se abre así, se empuja acá arriba y sale. Clic hasta que haga clic, y para cerrarla, empujas acá, empujas ahí, y la cerras. Pero ahora te voy a mostrar que la cámara funciona bien con la modificación que hice, bajas acá, el primer clic y hasta el segundo clic. Sin eso. Listo. Funciona perfectamente bien. Clic. Clic. Vamos a abrir acá, para que veas que funciona, que el obturador funciona bien. Vamos a hacer clic acá, vas a ver que abre y cierra. Plum. La cámara funciona perfectamente, te la estoy entregando en perfectas condiciones. Y hice esto para que veas que la cámara funciona bien. Apretas acá, y cerras. Clic. Cerras así. Pones esto acá. Se cierra y queda compacta. Perfecto. Gracias.